Y en paralelo en el lado fiscal, un fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio. Yo voy al 10 de diciembre. El central, la orden del presidente es, ¿dejen de emitir? Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Recortarán lo que tienen que recortar. Lo que me parece mal es que se gaste la plata en cosas que no se tienen que gastar. Es decir, pero si no hay plata para el aguinaldo, ¿por qué se la han gastado en otra cosa? Yo cobraría el aguinaldo porque trabajo en una empresa privada, pero si trabajaría en el Estado, pensaría dos veces y seguiría trabajando en el Estado. Sí, sí, es complicado. No tener el aguinaldo, como está hoy el costo de vida y todo eso, lo perjudicaría. Y porque se hablan muchas cosas y algunas no son tan ciertas. Es lo que tengo en mi mente. A mí me perjudicaría muchísimo porque yo soy jubilada. Entonces uno cuando cobra el aguinaldo, está esperando el aguinaldo para equiparar a veces deudas o las necesidades básicas, porque realmente con lo que cobramos los jubilados está un poco complicado. Nada, tengo que seguir trabajando. No me parece bien porque es un derecho adquirido, pero me parece que eso es parte de la función del Estado. Cumplir con un derecho que es preexistente. Y tendría un grave problema porque docentes jubiladas, te imaginas que si encima me sacan el aguinaldo, sonamos. No cobran nada. Entonces las fiestas serían, más que fiestas, serían, no sé, un velorio. Y la verdad es que no sé, es importante el aguinaldo. Así que tengo que ver. Que lo saquen me parece que no es lo correcto. No he escuchado para nada. Yo no creo que lo haga, pero me parece que si lo hace es algo que no está bien. Si modifican la ley lo más probable es que sí, pero no debería pasar. Por lo menos no debería suceder. En eso no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo en muchas cosas, lo voté a mi ley, honestamente. Pero en esas cosas no estoy de acuerdo. No sé si se podrá o no, como ley. No sé si es tan sencillo hacerlo y menos en corto plazo. Sí me parece que va a haber un descontento general. Porque es un dinero que ya todo el mundo contaba con eso. Es otra de las cosas que tiran para crear confusión y todo el desastre que dijeron siempre. Pero es una ley el aguinaldo, es un derecho. Si lo llegan a sacar, no sé, espero que la gente se decida a salir a la calle a hacer algo. Porque mucha gente depende del aguinaldo para muchas cosas. Sobre todo la gente que tiene niños para sus regalitos de Navidad, de Reyes, o el que quiere comprarse algo extraño. Yo me acuerdo que... No extraño, algo necesario. Yo me acuerdo de mi papá con el aguinaldo. Soñaba y hacíamos un montón de cosas. Cuando mis hijos eran chicos también, el aguinaldo era para las fiestas. O para algunos días de vacaciones. ¿A dónde vas ahora sin los baches del año y todos los impuestos que dejaste de pagar porque no te alcanzó? Y los levantás con eso que ahora ya no se usa para vacacionar. Ahora no. Ahora es para vivir. Es un puchito de plata que te viene para saldar un montón de cosas que tenés.